Pues como no, firmaciones, la un presentes en los mejores, en los mejores eventos en esta noche Y como no compadre, petición nuevamente ya del amigo Antonino compadre Dicen que donde manda capitán no gobierna marinero compadre Él quiere bailar nuevamente en temita de ya me voy a trabajar compadre Así que lo vamos a complacer porque en esta noche ellos mandan Nosotros simplemente obedecemos compadre Así que vamos a ver temita, muy especial allá para los amigazos que gustan de los temas Al ritmo de characa costeña compadre Y nos vamos rápidamente con este temita Se llama ya me voy, ya me voy a trabajar y seamos Sabrosito, sabrosito Báilala, báilala, báilala Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Pobre yo ya no seré Trabajando ganaré Así lo bailamos Arturo Oribe Rico Pobre yo ya no seré A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré Y muy feliz yo seré Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Música Música A mi Dios le pediré Y muy feliz yo seré Y muy feliz yo seré Y muy feliz yo seré Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Para la vida gozar Para la vida gozar Ya me voy a trabajar Música Música Y seguimos bailando compadre Y le enviamos de final también nuevamente El temita que se llama Piscando Piscando café Y se llaman Música Filmación Slau Presente En los mejores eventos Música A mi capital Voy a trabajar Piscando café Para trabajar Música A mi capital Voy a trabajar Piscando café Para progresar Música A la pesca iré Piscar el café En mi capital Yo trabajaré A la pesca iré Piscar el café En mi capital Yo trabajaré Música A la pesca iré A la pesca iré A la pesca iré A la pesca iré Voy a trabajar Música Música Piscando café Música Para progresar Música Piscando café Yo trabajaré En mi capital Muy feliz seré Música Yo trabajaré En mi capital Muy feliz seré Música Música Seguimos bailando Seguimos gozando Seguimos pasándola pues Chévere Chévere Y a todos en esa vicio Madrugada En esa vísima fiesta Estamos complaciendo Porque lo estuvieron Por ahí de ese lado Trabajando Como no Trabajando Para ustedes Y de ustedes Juan Alasabrosito Dice así Música La vida del pescador Es una vida muy sana La vida del pescador Es una vida muy sana Comienzan con el domingo Los seis días de la semana Comienzan con el domingo Los seis días de la semana Unos se van a la fecha Otros se quedan tomando Unos se van a la fecha Otros se quedan tomando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Esperando al compañero Para seguir parrandeando Música El Chacabo muy bonito El del modo de pasear El Chacabo muy bonito El del modo de pasear El que se va de Chacabá Se lleva pero vuelve más El que se va de Chacabá Se lleva pero vuelve más Música Ya cuando vamos llegando Ya cuando vamos llegando Ahí se divisa la luz Música 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 Ahí lo más es Música Música Música